La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Fue con mi perro, fue por el monte saqueando espinas, buscando color, porque es sencillo, que se va un piano, siguiendo a los pescadores viejos, soy de ta cuna, y en mi paraula que me he vendado, porque no me he cuidado, porque en la espina, aunque he crecido en la cruz ha dado, porque en paraguas soy medio bueno. Fue con mi perro, fue por el monte saqueando espinas, y hasta que en el pueblo nunca encontras, no se explica a ver como va, la soledad se roba un tiempo en la realidad, y con su canto dicen sabía que yo nací, para vivir acá. Fue con mi perro, fue por el monte saqueando espinas, y hasta que en el pueblo se hanotado espinas, y hasta que en el pueblo se hanotado. Con soporto, con hojas verdes, acá en un humano mosquitos, en luna llena, y en este puerto la taranita se pone muerta, en su hogar, bajo el Villarba y la Brasilia, bien preparada. Lindo es vivir allá en el monte de esa libertad, la que en el pueblo nunca encontra, la necesidad de ver cómo va, la soledad se rompió en la realidad, y con su canto dicen sabía que yo nací para vivir acá. Lindo es vivir allá en el monte de esa libertad, la que en el pueblo nunca encontra, la necesidad de ver cómo va, la soledad se rompió en la realidad, y con su canto dicen sabía que yo nací para morir acá. Lindo es vivir allá en el monte de esa libertad, y con su canto dicen sabía que yo nací para morir acá, y con su canto dicen sabía que yo nací para morir acá. ¡Vamos, vamos, vamos! No te olvides del palo Si te vas a la ciudad Cuánto y más lejos te vas a llamar Te tenés que acabar Si a donde hay muchas cosas Que se duelen o no Pero algunas son Algo y otras son Cosas no van a Reches en la paleta No que no vayas a usar Son más largos los caminos Para que van a caer a un demás Y ahora que son cositos Se han pintado el tema No cambies nunca el brillo Aunque no tengas Pago más Y si sentes tristeza No te olvides del palo No te olvides que el camino Es pa'l que viene y pa'l que va Y no te olvides del palo Si te vas a la ciudad Cuánto y más lejos te vayas Más menos el miedo Más bien menos el que acordarás Más bien menos el bajito ¡Más bien bebeías's a frío! ¡Más bien bebeías's a frío! Me bendito y más Y no te olvides del pago Si te vas para la ciudad Van ti más lejos de bañar Más de la niña coja Van ti más lejos de bañar Más de la niña coja Si señor, buenas noches Muchísimas gracias gente Muchas gracias, muchas gracias La verdad que un gustazo enorme Por primera vez estar en este escenario Tan prestigioso Tan nombrado Que siempre hemos estado Pero ahí deshelados como están ustedes Ahí sentados viniendo a disfrutar Y ahora por primera vez Grupo La Mitad Acá en este escenario Muchísimas gracias A la organización Por acordarse de nosotros Y bueno Espero que sean de su agrado Y les vamos a presentar De allá de los Pagos de Maldonado Este Grupo La Mitad Ahora con esta canción Que se llama Si vieras tú Si vieras tú Quisiera que vieras tú Hermano, despertar En la plenita que se ausentía Cualquiera primaveral Cateándose bien el sol Por detrás del candelar La niebla se levanta Y todo soliado en el mar El amor Que sí, que sí Se gana no Hay su cabeza sobre el cristal Pero no hay su cabeza sobre el cristal Pero no hay su cabeza sobre el cristal Y todo el cristal Lo que no es que pinta el mundo Con la hueva la verdad Con el caracol Quieres resaltar La cachareta De la poesía Que me voy Yo me voy Si me voy A mis rubias casitas del sur A mi tono En el buen pescador En su rique en tibia mansión A peritos que vienen y van La camión está volando en pirán La mañana se adueña del río Si vieras hermano Algún despertar Que sí, que sí Dice la mano Hay su cabeza sobre el cristal Para cumplir Los años en el cielo No hay su cabeza Que me voy Yo me voy De la noche Si me voy A la hueva la verdad Con el caracol Que la resaca Las cantaretas Vamos a ir presentando A los músicos Tony Sanzú en el bajo Mayo Molina en la guitarra Daniel Sosa en los teclados Cortito Molina en la percusión Y el dos Y el dos tiene la batería Muchísimas gracias por estar Quisiera que vieras tú Hermano algún despertar En la plantita del sur Seguía cualquiera primaveral Papilitos que vienen y van Caravillitos que vienen y van a la plantita del sur La mañana se adueña del río Si vieras hermano Algún despertar Que sí, que sí Dice la mano Seguía cualquiera Hay su cabeza sobre el cristal Para cumplir Los años en el cielo 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 Con el oeste Pintamundo Con la huevada De un caracol Y en la resaca La cantaretas La cantaretas Pues sí A ver El trito Eso ¡Pintamundo! 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 ¡A ver el trito! ¡Eh! ¡Qué sí, que sí Dice la mano Hay su cabeza sobre el cristal ¿Qué es el trito? Pintamundo Si te decimos ¡Pintamundo! 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 Y en la resaca La cantaretas De gran poesía De deservedlor Y en la resaca La cantaretas De gran poesía De deservedlor Y en la resaca La cantaretan De gran poesía De grosены Te clic, clic, cló Bueno, sí, señor He pensado muchas veces Tomar también mi cogerón Lejos de este lindo suelo Que llamamos un volar Pero dego estoy seguro Sé que no lo encontrarías Dejo de esta tierra mía Porque como ya no hay Faltaría una guitarra Pa' de amargo Y torta frita La lluvia se está golpeando En el ventanal Faltaría una millón Capilar de lujita rosa Esas cosas tan hermosas Son de mi país real Faltaría una guitarra Pa' de amargo Y torta frita Sin manzal La lluvia se está golpeando En el ventanal Faltaría una milonga Un verde Un chito rosa Esas cosas tan hermosas Son de mi país natal ¡Buenos! 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 Compartir algunos tocos con la barra del bueniche Que no quiera alguna pincha de remate o festival Faltaría una guitarra, mate y amado y torta frita su patoca Una chubesita con el gusto del vermelal Faltaría una billonga, un carteloncita rosa Esas cosas tan hermosas son de mi país gata Faltaría una guitarra, mate y amado y torta frita su patoca Una chubesita con el gusto del vermelal Faltaría una billonga, un carteloncita rosa Esas cosas tan hermosas son de mi país gata Faltaría una guitarra, mate y amado y torta frita su patoca Faltaría una guitarra, mate y amado y torta frita su patoca Una chubesita con el gusto del vermelal Faltaría una billonga, un carteloncita rosa Esas cosas tan hermosas son de mi país gata Faltaría una guitarra, mate y amado y torta frita su patoca Yo estoy medio complicado, que no leo bien y aparte tengo poca luz, aparte acá también Así que, me van a tener que ayudar acá Creo, lo más probable es que la sepan todo Vamos a ver si la conocen, ¿eh? Bueno, queremos darle un abrazo y que le den un fuerte aplauso al mi amigo Toti Que está en la batería, que hoy nos está dando la mano bárbaro Porque el baterista de nosotros tuvo un problema De salud, un inquebranto de salud Y bueno, nos vino a acompañar Muchísimas gracias Toti Muy bien, vamos a cantar todos juntos, dale Chiquisaba, 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 chiquisaba Habernos juntos, ¿eh? Pantalón corto, por siempre, era su recuerdo, pantalón corto, con un solo tirador, con cinco vellas hicimos la pelota, y aquella sienta perdimos el color de una perrita que andaba abandonada, la sacerda más corta, el cuadro que andó, por siempre, era su recuerdo, pantalón corto, con un solo tirador, Dice el abuelo que los días de brisa, los azules chiquitos se vienen desde el sol, y baila que han prendido las cometas, flores del primer cielo, talla y papel color, Pantalón corto, por siempre, era su recuerdo, pantalón corto, con un solo tirador, 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 Yo ya no entiendo que tienen los vecinos, listas en ar, y a cual más razón, Vienta a calles, tú no podemos pasar, corriendo tras de atos, llevando el andador, Pantalón cortito, colchina de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Ocho, un día, medio, un petrón, mega, veré Seguro, te pago, te gané, mato Dos, diez, de noche, me cortaste, gordito Pantalón cortito, que los recuerdo Pantalón cortito, con un solo tirador Fiesta en los cantos, Juan Juan Arayú Caracoles y ranas, y niños a punta En el pinto, en pocos hechizos, y hasta el pinto Ver lo mismo, a poderlo cantar La 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 Muchísimas gracias, gente. Nos vemos. Hasta siempre. Que pasen bien. Chau. Muy bien. Desde Maldonado, Grupo La Amistad. ¿Sale otra? A ver qué dice la gente. Muy bien. Vamos arriba. Muchas gracias, gente. Muchísimas gracias. Sabemos que estamos cortos de tiempo, así que vamos a hacer esta canción que está en el último disco del grupo. Y bueno, espera que les guste. Un día estás en el campo, prendido como un abuelo, y el otro día puso. Contemplar un mar de pan. La tierra deja la piedra. Hoy va a cantar los colores. Otro tiempo, otro hirio. La vida tiene esas cosas. Y mientras tan solera, por que reina. Sobre nostalgia, sobre princesas. La vida sigue, la vida reina. Recuyendo el vino, jurando penas. Ayer contemplando el cielo, la cruz del sur, fue tu guía. Hoy no encuentro una vida, que te lleve hasta tu suelo. Ayer un pato en la rueda, oye un patacito a solas. Otro tiempo, otro idioma. La vida tiene esas cosas. Y mientras tan solera, por que reina. Sobre nostalgia, sobre princesas. La vida sigue, la vida reina. Venciendo el vino, jurando penas. Cuando se quiere de veras, no se pierde lo querido. Por eso nunca ha perdido el que aún amaba su tierra. Al que viva en tierra, que nadie lo cuida. En perra y reina. Y sepa que se regresa en un soñón sin certeza. Y mientras tan solera, por que reina. Sobre nostalgia, sobre princesas. La vida sigue, la vida reina. Venciendo el vino, jurando penas. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Diez puntos, excelente. El aplauso para despedir entonces a la mitad del grupo desde Mal Donado. La siguiente es otra producción de Info Ideas TV. Con su equipamiento de última generación y estudio propio. Desde José Pedro Varela, hacia todo el... La siguiente es otra producción de Info Ideas TV.